Las manos en muchas ocasiones son su carta de presentación, por eso es importante lucirlas suaves e hidratadas, pero a veces la vida cotidiana lo dificulta. El lavado de platos, el lavado de manos, el alcohol, todo eso hace que nuestras manos se resequen. Hidratarlas es sencillo con aceites naturales. Pruebe con aceite de oliva y de ricino. El aceite de oliva es muy bueno para nutrir las manos. La sumerges por menos un minuto. Esto lo haces durante, digamos, dos veces a la semana. Ayuda mucho a hidratar y a nutrir las manos. O también el aceite de resino. El aceite de resino lo puedes utilizar en las noches en tus manos. Hacerse un masaje suavemente en las manos. Esto ayuda a hidratarlas. También estos populares aceites son de los productos naturales que más se recomiendan para proteger e hidratar las uñas quebradizas, debido a que contiene ácidos grasos y proteínas de alta calidad que ayudan a fortalecer. Otra mezcla efectiva es bicarbonato con limón y vinagre. El limón y el bicarbonato ayuda a blanquearlas y a fortalecerlas. El vinagre ayuda a endurezarlas. Además, el vinagre es rico en ácidos, por lo que proporciona excelentes propiedades alcalinas. Esto ayuda a prevenir infecciones generadas por distintos tipos de hongos y bacterias que podrían desmejorar las uñas. Y no podemos olvidar el reconocido poder del ajo. El ajo es muy bueno para ayudar para endurecerlas. Después, coges uno de los gajos y solamente en los uños te hace suaves masajes. Esto ayuda a que la uña absorba el ajo y se ayuda a endurecerlas. Todo esto ayuda también para un buen manicure, porque así le dura más un esmaltado. Los tratamientos en casa son efectivos, pero recuerde que lucir tanto manos como uñas saludables también depende de buena alimentación y cremas hidratantes.